hola que tal estoy con borja de domina la magia que pasa chavales seguramente muchos de vosotros lo conozcáis ya hemos hecho trucos de magia que salen mal con cuchillos con balomas aplastadas aplastadas que vamos a hacer esta vez tocan hojas de afeitar creo que nos vamos a superar hoy vamos a ver cómo reacciona la gente y para que ni 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 como te llamas jesús vente conmigo un fuerte aplauso para jesús jesús había salido alguna vez con un mago alguna vez sí estupendo genial entonces vas a hacer una cosa porque es un juego peligroso es un juego en el que voy a poner en riesgo mi vida lo he hecho cientos de veces espero que hoy no pase nada como vamos a ponernos serios jesús era jesús quiero que levantes la servilleta cuchillas cuchillas verdad coge una comprueba si es de verdad es verdad puedes por favor comprobar si es de verdad también de acero de acero real no que no es de plástico de goma o de chuchería estás preparada cogerá yo no me riría esto que forma más chula de sacar a alguien no la muevas por favor concéntrate afuera no ah ah ha escuchado no sé cómo con esticadas una también a otra ah ¡Ahhh! Acércate. Cógelas. Mételas. ¿Todas sabes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¡Ahhh! ¡Tú! ¡Uy! ¡Está sudando esto! ¡A ver! ¡Uy! 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 hilo hoy, hoy no voy a morir pues me sentí horrible, sentí que se me salió el corazón se metió seis cuchillas y se puso muy mal y vomitó sangre que ese hombre va a sufrir algo muy terrible al principio eran risas hasta, bueno por lo menos yo me rayé cuando empezó a omitar sangre yo me lo he creído, yo me creía que se estaba poniendo malo, vamos ha habido un momento de preocupación hasta que ya luego he visto que ha sido con el hilo y tal le he pasado un poquito más oye ya, ya, ya si queréis ver más vídeos de trucos de magia que salen mal visitad el canal, buscad y seguro que los encontraréis y si queréis aprender magia, visitad el canal que os lo voy a dejar en la descripción y por aquí dadle like, suscribíos y... ¿quieres probar? ¿cómo? ¿qué? ¿cuántos likes? 50.000 likes y... N smartphones y... no las 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 ¡Suscríbete!